Perfecto. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un sketch night más del Athletic Science School. Yo soy Rubén Vázquez desde San Luis Potosí y el día de hoy creímos pertinente que sería buena idea hacer una sketch night acerca de macetas y de sillas, pero como una cuestión como muy conceptual. Entonces, en un momento más se va a incorporar a la sesión Jorge García Díaz Corta, que nos va a decir cómo se hace esto desde obviamente con todo su expertise y con todo su estilo. Lo que yo empecé a hacer fue empezar a tirar algunos bocetos, algunas ideas, quizás arquetipos muy, muy este, pues ya muy vistos de lo que pudiera ser una maceta, ¿no? Como contenedor de, pues de una, esta plantita. Pero después fue una idea de Jorge la de poder lanzar como una cuestión de, bueno, incorporar a esto una silla, pero que sea como con cinco patas, que sea como con materiales, no sé, diferentes o combinar cosas que no sea muy convencional. Entonces, lo que hice fue tomar cuatro conceptos, cuatro palabras que se me vinieran a la mente. La primera de ellas fue koala, luego planta, ventana y metal. Entonces, pues abstraje como lo primero que se me vino a la mente de cada una de esas ideas y no me pregunten cómo. De alguna manera empecé como a asociar este tipo de, como de formas a ese tipo de, no sé, como, como un, como una especie de módulo, perfil que fuera como, no sé, me recuerdo un poquito como a las redes neuronales. O sea, el hecho de que tenga, no sé, que este elemento sea, sea lo sólido, ¿saben? Entonces, con, con esa idea empecé a trazar algunos perfiles de cómo pudiera ser una silla. En un momento más voy a empezar a darles forma, darle un poquito más de calidad de línea. Y, bueno, el software que estoy usando es Sketchbook Pro de Autodesk, el cual es gratuito. Pueden descargar. Estoy usando una tableta Wacom Intuos 4. Por ejemplo, tengo mi stylus y voy a comenzar con este, con este ejemplo de aquí. A mí me gusta usar esta plumilla, es el, es el nombre que le dan a la herramienta, plumilla como tal. Me gusta, no sé, por la calidad de trazo que tiene, le puedo dar diferentes intensidades y el grosor también es, es como el adecuado, ¿no? Bueno, empecé a trazar este perfil, me pareció interesante como, como si este elemento fuera una sola pieza. Es decir, todo este elemento que estoy como llorando pudiera ser una pieza, quizás, no sé, a lo mejor una, un, este perfil o una extrusión de metal. El cual pudiera tener, posiblemente, un, un, un reflejo del otro lado, una pieza idéntica del otro lado y que estuviera separada, pues, por algún tipo de, de asiento en esta parte, ¿no? Voy a pasar a, a una capa arriba de esta para poderle dar un poquito más de calidad de línea y quizás empezar incluso a, a poner algunos materiales. Entonces, creo que todavía pudiera definir un poquito más la línea aquí. Me voy a guiar también de, de la herramienta de las elipses para que queden un poquito mejor definidas. Aquí lo que voy a hacer es tratar de darle un poquito más de calidad de línea a algunos trazos. Probablemente aquí esto. Habrá, habrá elementos en donde no sea necesario usar la herramienta. Otros en los que, en los que probablemente sí. Para que vaya teniendo un poquito más de nitidez. De repente este tipo de herramientas de conceptualización están padres porque te permite desbloquearte creativamente. Es decir, cuando no, bueno, obviamente no, no es un brief de diseño como tal. Pero cuando tienes esos elementos o parámetros que te, que te da un cliente determinado, a veces es bueno como recurrir a ese tipo de, de herramientas o de metodologías creativas. En los cuales, pues simplemente pones las, las palabras, en este caso pudieran ser elementos inspiracionales, palabras clave que te puede brindar incluso el mismo cliente. Y está padre porque de esa manera, de hecho tiene un nombre, se llama Relaciones Forzadas. Creo que ya en otra Sketch Night, no me acuerdo si fue con Claudio o con quién, hablábamos un poquito de esto, ¿no? Y que puede ayudar a desbloquearte cuando, cuando no sabes realmente como a qué, a qué apelar, ¿no? Así que no se me ocurre nada. Muchas veces también lo más recomendable es no aferrarte a que de alguna manera mágica o divina te llegue la inspiración, sino que quizás soltarlo un rato sea a veces lo más recomendable. En el sentido de, de, no sé, la mejor manera de desbloquearte es salirte de ese bucle, ¿no? Y decir, bueno, me voy a poner a hacer una cosa completamente contraria a la que se supone que debería estar haciendo. Es decir, si tienes que hacer algún concepto, si tienes que sacar alguna idea, lo más recomendable es, no sé, ponerte a hacer ejercicios, ahí te caminan un rato, ponerte a leer algo que, que te pueda ayudar a eso, ¿no? Aquí ya más o menos saqué una, una, este, una figura. Vamos a poner esto así. Y esto me gusta. Es una forma que obedece a, a lo que tenía acá en la otra capa. Obedece un poquito a esta forma que tenemos por acá. El cual fue como producto de todos esos elementos de aquí, ¿no? Todos estos dieron como resultado esto de acá. Y enseguida lo que puedo hacer aquí es darle forma a esta especie como de, como de asiento, como de respaldo. Yo me imagino como una pieza, o sea, se ve, tiene, tiene como un lenguaje como, como muy, como fuerte, ¿no? Como agresivo, quizás hasta por las líneas. Tiene, 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 este, curvas rápidas. Tiene como, como esta especie de, de elementos como alerones, ¿no? Como si estuviera, como si fuera a volar, no sé. Eh, yo lo que voy a hacer es, este, definir un poquito más esto. Lo que voy a hacer es, este, ya, más así. Sí. Probablemente cambie un poquitito la, la forma. Pero está bien. Así, más definida. Y voy a hacer una especie como de, como si fuera un offset. No sé, como una réplica de este borde. Perdónen mi lenguaje técnico de, de rino. En el que a lo mejor aquí pueda simular. Una especie como de, como de costura, ¿no? En esta parte. Sí, ¿por qué no? Algo así, probablemente con un trazo un poco más delgado. Bueno, ya no me deja más delgadito. Pero a lo mejor sí más tenue. Nada más pasarle como encima una línea que, que me, que tenga como esa intención de, como de unir los puntos. ¿No? Algo, algo así por el estilo. Vamos a apagar esta capa. Vamos para ver cómo se va integrando la de arriba. Voy a poner eso. Y quizás sugiera, no sé, a lo mejor ergonómicamente no me, estaría ya muy excedido de dimensiones. Y yo añado como una terminación aquí, no sé. Quiero, quiero imaginarme que una persona aquí sentada, no sé, a lo mejor aquí estaría su cadera, aquí estaría su columna, sus hombros, a lo mejor su cabeza por acá, ¿no? Probablemente estaría por aquí leyendo un libro, no sé, mientras a lo mejor está por aquí con su tobilla, pie de tobillo y la otra pierna cruzada por acá, no sé. Probablemente sí. Ahora, ahora que lo veo así con ese diagrama así muy rápido de cómo pudiera verse la persona aquí sentada, puede que no sea tan descabida la idea de simular una especie como de extensión, algo así. No sé qué forma darle. Probablemente sí pueda ser como algo así. Aquí, aquí no sé si se vería. Sería interesante que sí. Probablemente sí, ¿no? Estos ya son algunos detalles que estoy agregando al final. No sé por qué se abrió esto. Tenía abierta la herramienta de simetría. Quiere decir que este trazo se hizo por algún lugar acá. Sí. Ah, no, no es cierto. No, está bien. Pero esos trazos no deben de ir ahí. Te los borro. Entonces, este, nada más cuidar un poquito esto. Voy a limpiar algo, ¿cierto? Y ahora sí, ya me puedo valer de esta herramienta para darle mucho más nitidez a esta curva. Voy a usar un zoom. Voy a bajar esta pieza. Quizás un poquito más pequeña. Creo que estas dos piezas ya las puedo hacer manualizadas. Algo que comentaba, que he comentado siempre, que me toca Skate Night, es que uno se acostumbra a hacer como trazos rápidos. Yo quizás también no sea como el mío, el trazo más limpio. Me gusta incluso que sea muy expresivo. Me gusta a veces estar como ensuciarlo, pasar varias veces por ahí el lápiz. No sé cómo hacer este tipo de línea peluda, no siempre es lo más recomendable, pero el hecho de que uno ve el brinco de análogo a digital, te ayuda a generar estas líneas como rápidas, ¿no? Que generen los trazos de una sola vez. Eso ayuda mucho. Ya lo hemos platicado antes que, de los ejercicios que más se recomienda practicar, cuando se está iniciando a borcetar ya sea análogo digitalmente, pues es el de unir puntos, ¿no? Unir puntos de manera horizontal. No importa que no llegues al punto exactamente, pero sí que sea tu trazo continuo, que sea de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda, de arriba abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Esos son los que más me cuesta el trabajo, pero ya una vez que logras consolidar cierto tiempo practicando, pues ya se vuelve un poquito más fácil, ¿no? Y esta retícula se aprovecha, pues, para, con tu hombro, este, hacer los elipses, nunca con la muñeca, sino que se utilice todo tu hombro, y de esa manera, pues, es una forma de poder hacer calentamiento, ¿no? Y más o menos puedes hacer como práctica de que tu mano esté haciendo un círculo en el aire y ya nada más de repente cerrarlo, y eso hace que sirva como un ejercicio de este calentamiento. Por ahí decían, pues, después de todo dibujar es un ejercicio, o sea, mueves tus músculos, mueves todos tus músculos de tu brazo, tu muñeca, tu hombro. Entonces, pues, como todo ejercicio antes es bueno calentar, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tengo definido este elemento. Voy a proceder a darle un poquito de color. Voy a apoyarme de otra capa, en la que arriba de esa capa pueda yo usar, aplicar algo de material. Se me ocurría que esto fuera metal en un inicio. Ahorita quizás pueda, pueda darle como ese acabado. También me lo imaginé como si fuera de madera al final. No sé si sea conveniente dar ese cambio. Igual le puedo hacer como dos pruebas. Nada está descrito en piedra, pero puedo hacer ese experimento, ¿no? También como que esta parte que acabo de dibujar por acá se me antoja que fuera como una pieza de madera. Probablemente, no sé, como remachada, atornillada a los dos elementos que le brindan estructura, ¿no? Y pues que este elemento fuera como de piel o algo así, ¿no? Entonces, voy a llevarse a mi sale. Voy a aplicarle color en esta parte. Yo creo que primero me iría con la estructura. Voy a aplicar con el aerógrafo un color como gris. Una base de color gris que no va a ir en toda la superficie. Yo creo que solamente lo aplicaré. Bueno, lo voy a hacer como algunos brillos al final. Ahorita sí quiero ponérselo en todos estos lados así. A mí, por lo general, no me gusta usar las máscaras de recorte. Prefiero aplicar y borrar. Es una cuestión más como de costumbre. Obviamente, quien se siente más cómodo usando máscara de recorte, pues puede hacerlo, ¿no? A mí, a mí me enseñaron así. Y siento que de alguna forma también le ayuda como a practicar un poquito lo que les mencionaba hace rato del trazo como un poquito más suelto. Bueno, entonces, pues bueno, eso es lo que creo que puede favorecer. Ahí está. Y eso, lo padre, y también eso lo comentaban muchos maestros, es este, porque te acostumbras a hacer esos trazos de una sola, como de una sola pasada, porque pues también tienes la ventaja de que tienes el control Z, ¿no? O el undo. Entonces, pues, si no te sale a la primera, le das control Z, control Z, hasta que te salga. Y esa es la gran ventaja de esto. Aquí le voy a dar un multiply para que se quede adelante el trazo y el color pase al segundo plano. Y aquí es donde puedo empezar a meter los brillos y las sombras, ¿no? El color cromo, si quiero meterle como un acabado más brillante, pues tengo que, con mi borrador, con mi borrador duro, no con el suavecito, tendría que definir cómo está proyectando la luz en este elemento. Probablemente, no sé, meterle como unas partes gruesas. Probablemente, no sé, después de observar algunos materiales, podemos de repente determinar que así se ven, ¿no? Algunas proyecciones del cromo, los reflejos que se ven algo así, ¿no? O sea, como la luz pega en esa superficie y está acompañada por brillos súper fuertes, ¿no? O sea, completamente blancos. Pero enseguida de un brillo de este tipo y de esa magnitud, o sea, con esa intensidad, viene como ese efecto del que tiene el cromo de estar reflejando lo que tiene alrededor. Esto puede variar de muchas formas. Puede que enfrente haya vegetación, puede que haya un atardecer. Entonces, la calidad y la cantidad de colores que puede haber en los reflejos, pues puede ser muy variada. Generalmente, pues el más común es que tenga simplemente gris, blanco y negro. Entonces, aquí lo que podemos hacer es igual agarrar un aerógrafo, meterle un color negro, pero voy a bloquear la capa. O sea, ya voy a bloquear esta capa para que únicamente me deje aplicar color en esa zona. Entonces, aquí tomo un color negro y a lo mejor ya con un color más delgadito puedo más o menos como simular ese reflejo, ¿no? Al lado de todo lo que tenga un color blanco. Probablemente sea más conveniente usar una especie como de, no sé, como de plumón. A lo mejor un poquito más grande. No sé si con más definido, que no esté como tan difuso que es el acabado o la textura que me puede dar el aerógrafo, ¿no? Algo por el estilo, como de algo así. Algo así. Aquí podría haber algo, bueno. Ahorita lo voy a dejar un poquito así nada más. Y con el mismo aerógrafo quizás pueda tomar una especie como de color café. Más oscuro. Y con un poquito de flujo, no sé, con el flow como al 10% más o menos. Con un pincel muy grande puedo hacerle como una especie de sombra en la parte de abajo. Algo más o menos así. No sé, que no se vea mucho. Nada más quiero que se resalte un poquito el color aquí. Voy a quitar este para que se vea el color acá. y quiero aplicarle con este plumón, un poco negro, una franja negra, más o menos. Con un parque así. Vamos a ver que está igual un poquito más delgado. pero con mucho más flujo. No sé. voy a hacer algo así. y no tengo ahí abierta la capa, creo que puedo todavía como brindar un poquito más de sensación de brillo si le meto un poquito más de blanco. me agrado estos detalles en negro. voy a hacer un poquito más claro. voy a montarle un poquito de locuracidad. Voy a montarle un poquito más el cabal. Sí. Sí, puede ser. Y a lo mejor a mi trazo ya al final puedo darle como un poquito de profundidad. No sé, algo al estilo como si tuviéramos un punto de fuga más o menos por aquí como para darle un poquito de como de volumen a esos elementos. Ahorita ahorita lo lo puedo considerar. Y bueno, voy a pasarme a la siguiente capa para darle color a esto a la parte del del acoginado. Lo que se me ocurre es que no sé con la primera imagen que se me dio a la mente fue como si fuera una especie como de cojín color este no sé, como color vino como color marrón una cosa así como oscura y no sé si algo así y saturarlo al igual que este y ya nada más lo demás este limpiar no sé lo demás no sé no sé lo demás no sé lo demás lo demás si no sé puede ser un poco más tedioso pero creo que te ayuda como a ir puliendo como tu trazo al menos a mi me parece que si es un ejercicio como bueno y es una práctica que ya tengo como muy arraigada de modo que me tardo creo que menos haciendo eso que la máscara de recorte pero bueno son diferentes técnicas diferentes formas de aplicar esto y pues ambas son válidas como este elemento se atraviesa en medio simplemente voy a ahorrar esta parte para dejar ver como es la simulación de la parte de metal listo listo y también voy a aplicar un multiply en esta capa para que el color se pase hacia atrás una vez que tengo esto así lo que puedo hacer es comenzar a darle brillos y sombra voy a bloquear la capa y voy a tomar mi aerógrafo con un color más oscuro probablemente no un negro completamente pero si un tono mucho más oscuro del color que estoy usando y disminuir un poquito el radio de mi pincel para comenzar a hacer algo más o menos así ¿no? toda la parte de abajo de la línea del horizonte de este volumen más o menos sería como este tono oscurecer mucho esta parte en la que pues obviamente la luz está llegando desde desde la parte de arriba ¿no? entonces puede que esta parte de abajo esté oscureciendo un poquito más aquí sobre todo en estos bordes en los que no sé da la impresión como si este elemento estuviera metiéndose entre el panel de metal y el acolchonado ¿no? entonces también aquí iría de esta forma aquí voy a tratar de difuminarlo muy oscuro en la parte de adentro y voy a oscurecer un poquitito más esto y probablemente ya con negro pero con un poquito menos de flow bueno ya tenía muy poquito de hecho igual y con el 10% también nada más como para darle un poquito más de énfasis en esta parte disminuir muchísimo lo más que se pueda esto para darle aquí en esta parte en lo oscuro y aquí también algo así y probablemente también como en este borde algo así y ahora sí con un color blanco completamente probablemente sí pero con muy poquito flow igual a lo mejor con un 8 algo así ya llegó Jorge ¿qué hubo Jorge? ¿cómo estás? sí más que estás medio muteado mano ahí estás perfecto ya ya te oyes ¿qué onda? ¿cómo están? bien bien tenemos la bienvenida a Jorge Jorge nos va a poner ahorita el ejemplo de su silla la idea fue de Jorge entonces yo nada más estoy como tratando de seguir un poquito aquí el el brief que que habíamos acordado ¿no? este para poner un poquito en contexto a Jorge lo que hicimos fue este hacer como todo un proceso ¿no? habíamos dicho que una de las posibles temas pudiera ser macetas ¿no? entonces pues a modo de calentamiento hice algunos trazos de algunos arquetipos de macetas comunes y corrientes y les explicaba a nuestros espectadores que una de las formas de poder de repente salir de un bloqueo creativo es mediante relaciones forzadas ¿no? de cómo puedes agarrar palabras al azar elementos al azar relacionarlos ¿no? entonces de repente empecé como a generar esta esta especie como de abstracciones de cada una de las palabras que se me ocurrieron en este momento y eso dio como resultado esta forma ¿no? como estos especie como de como de membrana como de redes neuronales no sé como que esta forma quizás producto de los pétalos la forma de la nariz del koala no sé como de la misma estructura me hizo pensar en el metal y me hizo generar como estas cuatro vistas laterales que bien pudieran interpretarse como perfiles o laterales de de sillas ¿no? y como Jorge había comentado que pudiera ser algo muy experimental pues dije oye no sé como que esta forma esta forma todos tienen como ese elemento en común ¿no? como un común denominador que pudiera ser como incluso como esa ancle de diseño o el lenguaje de una familia como de sillas que obedezcan a ese mismo concepto ¿no? pero bueno ya me vieron a mí exactamente 30 minutos yo creo que le voy a pasar la pantalla a George no sé si estás de acuerdo George adelante adelante y al final este pues ponemos ambos 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 ahí trabajos para para ver la no pues este creo que el ejercicio que estabas haciendo es buenísimo este eso incluso pues nosotros en la vida profesional lo usamos mucho ¿no? o sea es una es una cosa en donde te sacas de las formas convencionales ¿no? y es cuando generas algo totalmente original con una relación como bien lo dice entonces está está padrísimo que bueno que les que les pusiste ahí ese rollo ¿no? yo había pensado irme más por la parte como o más técnica ¿no? por supuesto lo tuyo estuvo 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 como que en el rollo de cuando inician algo ¿no? pero muchas veces bueno lo hemos visto ¿no? los chavos este pues ya que iniciaron todo y luego como lo lo concretan ¿no? este creo que las dos partes son son fundamentales aunque dice dice en un escrito por ahí en una frase este David Lewis que es el señor designer de de Van Haren Lucen y dice este que el concepto de la idea son el 5% ¿no? de todo el trabajo para generar de audio y que las tienen entonces creo que esta parte inspiracional pues es es el toque ¿no? este y ya de ahí viene la concreción ¿no? de todo el trabajo si totalmente pero bueno hombre está está padrísimo pues bueno déjame entonces compartir la la pantalla este bueno aquí el buen nuestro amigo Sketchup ¿no? que es una maravilla digo no no nunca va a ser tan grande como Photoshop pero pues aquí puedes este tener muchas herramientas ¿no? como la simetría y todo esto que está padrísimo incluso la la perspectiva esta ¿no? que de repente funciona muy bien con para cuantos aprendiendo ¿no? pero bueno este pues bueno chicos que que bueno que no sé no sé ni cuántos hayan ojalá hayan unos o mil ¿no? este ahí viéndonos pero bueno la idea de esto es obviamente una vez teniendo la la idea concreta como como este como decíamos al inicio pues de ahí viene la parte ya de formalizar el sketch ¿no? y bueno pues para eso pues las vistas laterales ¿no? que yo siempre pongo ahí que hagan vistas laterales obviamente una una silla ¿no? una silla normalmente empiezo con un cubo ¿no? en este caso un cuadrado si lo vemos en vista lateral y bueno le pongo otro otro cuadrado arriba ¿no? obviamente aquí a buen ojo pues más o menos ahí sería si lo quieren hacer exacto pues sabemos que hay que sacar la mitad sacar una línea en medio y sacar de este punto a este punto sacas una línea y donde choques pues también ahí es ¿no? pues bueno aquí tenemos ya la silla ¿no? inclinamos un poquito esta unos 5 grados al mismo tiempo que inclinamos esta de aquí un poquito y hacemos esta patita un poquito para atrás y esta pues la dejamos igual o también la hacemos un poquito hacia adelante ¿no? y ahí tenemos ya un esqueleto de una silla y ya de aquí bueno ya podemos hacer todo lo que nosotros queramos sacar entonces esta parte de la por eso también lo que veían por ahí con Edgar ¿no? la parte de la figura humana que es bien importante tener la proporción bien definida ¿no? ¿cuánto mide una silla de alto ¿no? cuánto mide de largo más o menos de alto dependiendo de las sillas de comedor pues son el respaldo es más alto una silla de pues de no sé cómo se diría como de que son cortitos el respaldo ¿no? pero bueno dependiendo para qué la quieras ¿no? entonces una vez teniendo esto pues ya sabiendo que son dos cubos ¿no? vamos a hacer el mismo esqueleto pero con otro tipo de diseño le voy a poner este un elemento que haga así un tubo ¿no? que venga de aquí venga por acá baje y luego se venga para acá ¿no? entonces esta silla ¿no? cómo la dibujarías ¿no? teniendo en cuenta que tenemos dos cubos ¿sí? esto se se torna muy fácil porque una vez sabiendo hacer el cubo pues sabes dibujar la silla bien proporcionada ¿no? voy a hacer aquí el cubo ¿sí? más o menos ahí lo voy a hacer un poco más por acá este bajamos este bajamos este yo siempre los inclino un poquito estas verticales porque bueno lo estamos viendo de de arriba ¿no? entonces obviamente se presta a que se distorsione un poco esas esas verticales ¿sí? este me gusta hacer también las transparencias ¿no? normalmente hago las transparencias para para saber exactamente dónde estoy bajando ¿no? es bien importante hacer las transparencias ¿sí? y bueno aquí yo ya pongo el respaldo ¿no? si quiero hacer el cubo exacto arriba pues hago el mismo ejercicio ¿no? saco la mitad de aquí saco una línea vertical y de aquí a acá genero una línea y donde choque supuestamente ahí ahí cierra el cubo ¿no? entonces bueno este es como el ejercicio básico para poder hacer dos cubos exactos y bueno pues esto es es sencillo porque aquí ya nada más remarco ¿no? remarco remarco esta parte de aquí ¿no? saco para acá bajo aquí ¿no? vengo para atrás saco para atrás un poco y aquí aquí yo ya decido ¿no? si es tubular si estas son unas placas o yo lo voy a poner una especie como de tubular entonces voy a llevar este tubo para atrás ¿no? lo voy a volver a meter aquí lo voy a volver a subir y lo voy a llevar por acá y lo voy a llevar por acá ¿no? y aquí pues ya cierro lo voy a cerrar un poquito más abajo para que no esté tan alto y bueno siempre es importante ponerle las las control lines las líneas de contorno porque eso te ayuda mucho a ver las superficies y por ejemplo si queremos que este asiento esté un poco hundido ¿no? entonces la control line va a ir un poquito hundida aquí ¿sí? y hago esto así ¿no? obviamente aquí hay que tener algo bien importante este punto que está aquí el más alto pues tiene que ser el mismo que está acá ¿no? entonces o sea en el sentido de si yo hago una línea aquí me sale un poquito chueco ¿ya ven? si yo hago una línea en perspectiva ¿sí? esta línea en fuga pues obviamente este punto tiene que estar entonces estas control lines hay que cuidarlas también nada más como hacerlo así al chas chas ¿no? y bueno pues aquí como pueden ver pues ya tengo prácticamente la la silla ¿no? o sea acá de dos de dos cubos ¿sí? puedo hacer este elemento así de este elemento así subo acá es importante hacer los los grosores ¿no? por ahí comentaba siempre comento ahí con Claudio que que algunos este de repente unos alumnos no hacen los grosores ¿no? entonces estos grosores nos dan nos dan profundidad nos dan volumen y nos dan obviamente pues este todo el el chiste del objeto ¿no? porque si yo hago este tubo y le pongo estos tubitos delgaditos pues obviamente va a ser lógico que tenga unos tubos tan delgados entonces aquí obviamente saco el tubo este grueso ¿no? aquí lo llevo para atrás aquí hay algo importante chicos en este detalle de aquí este yo yo siempre les he dicho cuando cuando el doblez está hacia adelante ok veo el doblez veo las dos líneas que se hacen para cuando el doblez está para atrás no veo el doblez de adentro ¿sí? aquí voy con esto o sea hago este tubo que baja ¿sí? tengo el doblez aquí para para atrás y este lo corto aquí y hago esto así ¿sí? o sea no veo no hago el doblez así y el doblez así ¿sí? es bien importante este tipo de detalles porque es lo que nos da si fijan yo hago control lines aquí es lo que nos da realmente la la forma el volumen ¿no? entonces si yo hago esto ¿sí? pues no voy a tener aquí la vean como se agranda esta punta ¿no? entonces obviamente haciendo esto teniendo esto en cuenta ¿sí? donde este es recto estas líneas son aquí hay un ángulo este bueno no es de 90 pero pero no hay no hay curva y aquí si hay curva entonces este este el doblez se ve por atrás pues bueno son cositas que que como bien este decíamos son son importantes al momento de estar haciendo el el pues el render ¿no? el render en en pel que también se llama render ¿no? estos con marker entonces aquí corto aquí y saco para atrás ¿sí? este doblez de aquí si lo veo entonces aquí si va a ver las dos curvas ¿sí? el doblez de acá pues también lo veo ¿sí? el doblez de aquí tampoco lo veo va a ser igual a este nada más que voy a ver un poquito más el tubo pero bueno aquí la idea es que pensemos siempre en el material y pensemos siempre en cómo se comporta con respecto a cómo cómo se está doblando o cómo se está manejando el material ¿no? igual aquí ya tenemos una sillita y y bueno este no sé qué opines mi estimado no pues buenísimo yo creo que ver toda esta parte como más técnica de construcción de contemplar los radios las líneas de construcción o líneas auxiliares cómo de repente esas líneas comentaba Claudio la importancia de tener al menos siete calidades de línea sí sí para poder ir construyendo las dobles curvaturas las líneas todo lo que te va a dar como la vamos como el como el esqueleto de tu de tu de tu dibujo ¿no? claro claro yo aquí siempre en la parte que toca el piso siempre le hago más mucho más grueso ¿sí? aquí es es importante chicos que en la parte que toca el piso siempre le pongan más oscuro ok línea más gruesa y eso va a hacer como que el objeto se asiente más ¿no? en el piso se fija en el momento que yo le pongo más oscuro aquí y a lo mejor no necesito poner la sombra ¿no? sino más bien este esta misma calidad de línea me hace me hace asentar el objeto en el piso ¿no? este bueno aquí funcionaría muy bien si le pusiera una control line aquí en medio a lo mejor aquí una curvita aquí a lo mejor otra otra curva acá otra curva aquí vean como estas curvas ya le dan mucho más vista ¿no? al tubo simplemente mientras más pongas pues mejor ¿no? pero bueno hay gente que no le gustan mucho entonces nada más con unas tres las necesarias las necesarias sí tampoco saturarlo también bueno si le pongo aquí una retícula así pues ya estoy poniendo un material nuevo o no no sé como que ya no se ve como una control line pero sí es bien importante tener esto en cuenta y eso te va a ayudar mucho al momento de colorear por ejemplo sí sí o sea un detalle mínimo bueno a veces mis alumnos también dicen no es que exagere el profil y digo no es que no es que exagere es que por ejemplo si yo hago una línea aquí y esta control line que la borré yo la pongo así sí ya la superficie ya no es igual no claro yo la tengo que poner como va o sea así sí entonces al momento de colorear al momento de poner el plumón y poner todo el detalle esta línea así pues ya este se comporta diferente a este o sea va a ser de otro color sí y esos son detalles que nuestro cerebro este capta aunque nosotros no le tomamos en cuenta entre comillas pero el cerebro lo capta y es cuando cuando el dibujo se ve bien o se ve más o menos ¿no? claro pero si son bien importantes esos detalles sí que le den congruencia a tu día sí la congruencia es fundamental y bueno este este podría ser un buen ejemplo sí este creo que este tipo de 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 sillas son son muy comunes la voy a la voy a voltear aquí este es mi layer ok para que se vea aquí y vamos a hacer otra sí imagínense una silla que tiene una pata tubular con este con cinco o cuatro patitas como con que tienen ruedas ¿no? como las sillas de las de las oficinas este bueno por ahí me dicen bueno ¿cómo hago una silla así? ¿no? es muy sencillo cuando tienes en la cabeza cómo es tu diseño por eso las vistas ortogonales son fundamentales para poder entender grosores entender este ángulos ¿no? entender muchas cosas bueno vamos a imaginarnos que la silla ok es es así ¿no? vamos a poner aquí una silla normal la voy a voltear un poco ¿sí? y la voy a poner un poco más más chaparra ¿no? tenemos el asiento que el asiento normalmente es como gordito de esta silla es como de oficina es un asiento así como y tiene un al centro ¿no? tiene un tubo ¿no? que baja aquí y este tubo pues se desprende en cinco patas ¿no? vamos a poner una pata aquí vamos a poner una pata acá y otra por aquí y otra por acá ¿no? piensen que aquí están las patas bueno aquí en la vista así más o menos se vería tiene un tubo acá que agarra un respaldo ¿no? vamos a poner que esté por ahí ¿sí? vamos a ponerle aquí un una perilla ¿no? con un descansador aquí ¿no? para que se vea se vea más completa ¿no? entonces vamos a hacer igualmente fíjense como es siempre igual los los cubos ¿no? siempre igual lo voy a hacer un poquito más no tan vista de arriba ¿sí? sino más bien como vista medio más más del lado ¿no? para que podamos ver un poquito el mecanismo podamos ver bien las patas ¿cómo se hacen las patas? vamos a ponerle cinco patas cinco una pata con cinco brazos ¿no? obviamente aquí tendríamos que hacer un pentágono en perspectiva ¿no? entonces bueno no lo vamos a inventar si está un poco complicado el pentágono pero bueno cuando empiezas a educar tu ojo este se vuelve más fácil ¿no? entonces miren si se fijan ahí está la silla ¿sí? aquí es importante bueno ¿cómo hago esta forma? ¿sí? yo lo que hago es obviamente bueno pues ya aquí le haces así le haces así y lo unes ¿no? pero estructuralmente es mejor ¿sí? siempre hacer como el centro ¿ok? acuérdense que el punto más alto de cualquier de cualquier objeto que tenga una curva normalmente es el centro ¿sí? un objeto simétrico el punto más alto es el centro ¿sí? o sea esta línea de aquí es el centro de la silla ¿sí? si tengo aquí el centro de la silla yo voy a levantar aquí el asiento ¿sí? y tengo el elemento aquí del asiento ¿sí? tengo que llegar acá tengo que llegar acá por lo tanto tengo que hacer unas líneas con unas costillas ¿sí? que me va a hacer la forma orgánica que me va a generar todo el volumen ¿no? obviamente esto pues mientras más mientras más bien estructurado lo hagan pues mejor porque su cerebro bien trabaja de esa manera ¿no? ahora aquí por ejemplo bueno voy a hacer un poquito curvo ¿sí? un poquito curvo aquí aquí le voy a dar curvatura voy a hacer como la base entonces pues más o menos bueno me voy un poquito curvo para acá bajo y un poquito curvo para allá no mucho ¿sí? y esta misma forma pues la replico acá ¿no? un poquito más inclinado porque está está más lejos y hay un poquito de fuga aquí pues bajo ¿sí? si se fijan aquí esta línea se unió con esta ¿no? hago la curva aquí y aquí esta línea no se va a ver ¿sí? más bien cuando lo coloreemos se va a ver una línea blanca y por ahí que estabas haciendo bueno que la estabas coloreando la tú sí ya ve que le estás poniendo una línea blanca aquí ¿no? esa es la línea que se va a ver un brillo sí un brillito ¿no? que se va a ver aquí yo lo que hago aquí es como una como una una bolita aquí como un medio triangulito que vamos para indicar dónde va el brillo ¿no? obviamente aquí va a ir en la en la curvita esta y con una control line aquí ¿sí? yo resuelvo ya esta parte y es cuando tengo ya la forma si fijan ahí está perfectamente bien la forma ¿sí? esto chicos entonces este tipo de dibujos de asientos todo eso no les debe llevar más de dos minutos hacerlo o sea ahorita yo lo hice muy muy estructurado pero en realidad bueno esto como les dije al principio se hace así ¿no? haces el asiento así lo haces así ¿no? y aquí le pones la control line la control ni siquiera haces todo el proceso pero obviamente tu cerebro tiene que entender primero esto para poder hacerlo ¿no? nos queremos correr antes de saber caminar ¿no? entonces y bueno en general así somos los humanos en eso pero bueno ahí está ¿sí? entonces ahora vamos a hacer el respaldo el respaldo tiene otra forma también orgánica ¿no? entonces voy a hacerlo aquí voy a hacer una línea estructural un poquito inclinada ¿sí? una línea estructural un poquito inclinada un poquito inclinado aquí y aquí voy a hacer la parte del respaldo ¿sí? voy a hacer exactamente lo mismo del centro que ya saqué de acá abajo ¿sí? hago la forma ¿no? más un poquito más arriba la forma esta ¿no? hago esto así hago una forma así ¿sí? y aquí obviamente pues ya le lo llevo hasta acá ¿no? hasta acá esto así y aquí obviamente esta parte es esta ¿no? nada más de este lado entonces a partir de ahí saco curva esta ¿no? saco esta curva y aquí va a suceder exactamente lo mismo tal vez haga una línea muy suave ¿no? nada más como para ver dónde va a estar la arista ¿no? esta arista redonda ¿no? que está aquí y aquí le pongo pues una una pieza atrás ¿no? que es como la la parte gruesa que que sostiene el el respaldo ¿no? fíjense en un detalle esta pieza está sobre esta ¿sí? entonces aquí basta con que yo obviamente le hago un poco más gruesa la línea aquí basta con que yo haga esto aquí así ¿sí? y le haga un achurado aquí y obviamente aquí también un poquito más fuerte y vean como esto ya hace como que hay una sombra y como que esta pieza está sobre esto entonces ese ese pequeño detalle ya las personas que me alicen la silla que la vean ya van a decir oye este cuate pues sí supo esta pieza va arriba sabe que hay un volumen entonces quieras o no te ayuda muchísimo para para representar el el dibujo ¿no? aquí me quedó un poquito chueca la perspectiva pero no es sí ahora este elemento que está aquí para el el descansa brazos ¿no? vamos a ponerlo aquí en esta parte de aquí y del otro lado en acá como si fueran unas orejas unas orejas ¿no? vamos a hacer un elemento obviamente yo tengo que hacer un eje ¿sí? porque vamos a hacerlo circular tengo que hacer una perpendicular y mi elipse ¿sí? recordemos que el elipse es un círculo en perspectiva ¿sí? pues bueno aquí está el elemento ya vieron esta pieza y obviamente sale un poco y lo voy a hacer nada más aquí como medio salidito con que haga yo esto es suficiente yo necesito volver a hacer la pieza ok entonces vamos a poner aquí el descansa brazos obviamente el descansa brazos sube un poco ¿sí? vamos a subirlo un poquito aquí también vamos a hacer este elemento así obviamente veando a dónde llega todas estas líneas estructurales tienen que ver fíjense a dónde llega el descansa brazos entonces más o menos llega un poquito más de la mitad o sea un poquito más de la mitad por aquí y aquí es donde lo voy a terminar ¿sí? y obviamente este punto si yo lo fugo voy a tener la otra el otro lado del descansa brazos obviamente con esta misma distancia ¿sí? aquí la fugo checo dónde está la parte de abajo ¿sí? y obviamente vengo acá y subo aquí y aquí voy a tener esta parte ¿no? entonces ya nada más subo esta de acá ¿no? hago la parte esa aquí ¿sí? obviamente tiene un una parte este de lado ¿no? y esta parte de la de frente aquí hay una control line que a lo mejor dos ¿sí? y aquí también de nuevo la parte de enfrente ¿sí? y la parte de lado que sería esta parte de aquí ¿no? con la control line y aquí a lo mejor está allá así ¿no? pero bueno no se metan mucho en detalles al menos que sea un detalle importante el descansa brazos mientras no sea un detalle importante no se clave mucho en estos detalles ¿vale? bueno ahí está más o menos es que bueno los detalles obviamente vendrán conforme vayan sacando las iteraciones ¿verdad? a lo mejor si es un boceto de exploración valdría la pena a lo mejor no detallarlo mucho sino pues vamos claro pena ¿verdad? en ese momento al contrario explorar avanzar hacerlo rápido como me decía ahorita Jorge no demorarse mucho en un boceto de iteración y ya en aquellos que vayan a hacer bocetos de presentación probablemente ya hay dedicados un poquito más de tiempo a esos detalles ¿no? y a los acabados definitivamente definitivamente sí por eso por ahí pues hay unas hay unas hay hasta nombres ¿no? de bocetos los nombres de bocetos como dijiste de exploración pues ahí no se necesita tanto detalle pero sí se necesitan superficies entonces aquí por ejemplo si yo le quiero meter una superficie diferente pues sí hago esto ¿no? o sea sí hago la parte de control lines como para ver todas las formas que pueda tener mi concepto y ahí es donde voy a empezar a generar nuevas formas ¿no? aquí por ejemplo si hago esto así lo achico porque ya tengo otro elemento diferente entonces sí este bien dice ahí Rubén dependiendo el boceto pero bueno aquí ya tengo más o menos la forma ¿no? y ahora viene lo bueno vienen las patas ¿no? ¿cómo voy a sacar las patas? si se fijan aquí esta pieza que está empieza aquí abajo del respaldo ¿no? digo del asiento ¿no? y más o menos está como por acá más o menos esta distancia esta pieza es igual a esta ¿no? en cuestión de volumen entonces ¿qué voy a hacer? obviamente aquí tengo mi cubo busco esta forma me la prendo y más o menos voy a tener la misma altura aquí esta misma forma más o menos la misma altura aquí van a estar mis patas ¿no? entonces yo saco el centro de esta pieza de la pieza de abajo ¿no? que es de donde sale mi tubo y de ahí voy a sacar el tubo ¿no? obviamente hago el grosor del tubo me fijo más o menos en la proporción que tengo aquí y tal vez un poquito más delgado y a donde llego ¿no? pues acá llego a esta parte que está aquí hasta aquí llego ¿no? o sea voy a estructurar hasta eso ¿no? y a partir de aquí pues ya saco mis patas ¿no? vamos a generar en esta superficie que está acá es la que toca el piso vamos a generar una tipo estrella ¿no? para saber a dónde van a llegar mis brazos y me la voy a inventar ¿sí? sé que hay una forma geométrica de poder sacarlas pero ahorita no nos vamos a meter en eso vamos a poner una aquí enfrente ¿sí? imagínense que tenemos esta forma ¿no? como siempre hacemos las que nos enseñan en el kinder ¿no? hacer la estrella así ¿no? este más o menos nos quedaría como por acá por acá por acá y por acá ¿no? obviamente si hacemos un círculo pues quedaría quedaría mejor ahí la estrella ¿no? ahí está entonces ¿qué pasa? estos puntos ¿sí? yo los voy a subir o a lo mejor voy a hacer esta misma estrellita aquí ¿no? busco la parte de enfrente ¿no? la parte de enfrente aquí la parte del lado ¿sí? este hago mi estrellita aquí es más rápido hacerlo así ¿cómo sería? así 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 aquí acá aquí y acá ¿no? entonces ¿qué voy a hacer? voy a unir esos puntos es muy sencillo ¿sí? voy a unir este con este a lo mejor voy a hacer esta forma así voy a unir este con este a lo mejor voy a hacer esta forma así voy a unir este con este una forma igual ¿sí? y voy a unir este con este una forma igual aquí y obviamente la de atrás pues no no la vería ¿no? esa parte no la vería y ya aquí yo saco pues ya el diseño de mi brazo ¿no? de mi pieza esto ¿no? a lo mejor voy a hacer algo así el grosor aquí obviamente aquí se va a ver mucho la parte de arriba ¿no? el grosor de la pieza ¿no? vean aquí a lo mejor voy a hacer esta pieza que baja aquí esta misma pieza que está vista por arriba va a estar aquí arriba aquí veo más del lado la pieza pues obviamente si hago una control line va a ser esto así si hago una control line aquí va a ser esto así es bien importante tener las superficies bien 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 definidas y para eso obviamente tengo que conocer perfectamente el diseño y esta igual lo haría así bajo por acá y hago esto así la control line lo haría así también hay que ver un poquito de sombra esta pieza se suma aquí y bueno aquí unos tornillos que agarres bueno ahora para hacer las ruedas las ruedas obviamente son son ruedas locas van a estar en diferentes sentidos a mi me encanta hacer lo de los ejes se me hace una técnica padrísima que es la única que te va a decir donde está perfectamente bien el círculo entonces hacemos un eje una perpendicular y hacemos aquí el el elipse si fíjense ahí están las torreditas aquí pronto le puedo poner esto así ¿no? este va a ladrar mi perro hago el cabellero de esto hago esto así hago esto así hago esto así y bueno aquí tengo ya las ruedas como yo quiero aquí están padrísimo pero bueno este ya obviamente pues ya defines ¿no? ya defines tu sí empiezas a definir tus líneas a lo mejor puedes ser esta pieza más grande ¿no? ya dependiendo de tu diseño ¿no? buenísimo mi George es que el tiempo se va rapidísimo volando cuando te diviertes sí la verdad que sí este pero bueno le invitamos a todos los que nos ven chicos chicas alumnos y anexos este que se sumen todos los miércoles a las 7 este profesores de la de la escuela de arquitectura arte y diseño hoy tocó sillas vimos al principio también conceptualización y demás pues me voy a agradecer muchísimo el tiempo de Jorge igualmente estimado por estar aquí y pues gracias y nos vemos muchas gracias muchas gracias mi estimado igualmente a todos chicos gracias y aquí nos estamos viendo ya está bueno pues muchísimas gracias nos vemos gracias cuídese chao 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 chao